DJ Rajobos, In Session Mi princesa eres tú, la que aparece en mis sueños Linda piel morada que despiertes pasión Mi princesa eres tú, te mueves como un ciclón La que pasea por la playa y se funde con el sol Cada vez te siento más, solo a tu lado quiero estar Mi más bello talismán, tan diferente a las demás Chica loca, bulata chica loca, preciosa chica loca Ay, chica loca, bulata chica loca, tan linda chica loca Loco Díselo Bellido A esas señoritas Que se quitan el top Muéstrales como suenan Rivera y Bellido Chica loca, chica loca, chica loca, tú me vuelves loco Ay, chica loca, forever chica loca, tú me vuelves loco Cada vez te siento más, solo a tu lado quiero estar Mi más bello talismán, tan diferente a las demás Chica loca, bulata chica loca, preciosa chica loca I love you Ay, chica loca, bulata chica loca, tan linda chica loca, tú me vuelves loco Oh, 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 oh Sé que te encanta Chica loca, mulata chica loca Preciosa chica loca I love you Ay, chica loca, mulata chica loca Tanita chica loca Muy loco Chica loca Muy loco, muy loco Chiquitos solos, muy loco Chiquitos solos